Saludos, amigas y amigos telespectadores, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a nuestro minuto 90, viernes 2 de diciembre de 2022. Tiempo para la información deportiva, el fin de semana que se nos echa encima con partidos, como siempre, de fútbol, fútbol sala y baloncesto. En cuanto a la segunda andaluza se refiere, domingo once y media, dos hermanas, écija balompié. Ojo, en cuanto al écija balompié, porque esta semana se ponía en contacto con nosotros un directivo del conjunto de la Unión Deportiva Manantial de Sevilla, José María Ríos, para denunciar que el écija balompié no ha pagado al Unión Deportiva Manantial, la cantidad de 390 euros, no estamos hablando de un dineral, 390 euros por el alquiler de las instalaciones de este modesto equipo sevillano durante los meses de agosto y septiembre para entrenar. Allí entrenó el equipo de Ponce el pasado verano. Mariscal abonó lo correspondiente al mes de agosto, pero hoy es 2 de diciembre, a una deuda al manantial, la cantidad de 390 euros correspondiente al mes de septiembre. Y un directivo del manantial, José María Ríos, se ponía en contacto con nosotros esta semana para denunciar la situación y enseguida le veremos. En cuanto a lo deportivo, un choque muy difícil para el écija balompié, domingo once y media en el campo del dos hermanas. Por la tarde en el poli, écija club de fútbol, San Can dos hermanas, otro equipo nazareno, el San Alberto más no los caminantes, dos hermanas. El equipo de Chiva, que quiere regresar a la senda de los triunfos porque, tras una secuencia de tres victorias consecutivas, se ha de nuevo estancado un poquito. El equipo perdió en el campo del palo sexto, no pudo pasar del empate aquí, frente al conjunto de El Palmar, Vereda Real, y el pasado fin de semana caía por la mínima 2-1 ante el dos hermanas. Con lo cual, un punto de nueve el écija club de fútbol en las tres últimas jornadas. En tercera, Andaluza, el equipo de Peter, Nevaluz, écija Unión Deportiva, juega el domingo a las seis de la tarde en el campo del Pruna, penúltimo clasificado. Un partido sobre el papel para sacarlo adelante el equipo de Peter. En fútbol sala, el domingo a las doce del mediodía, en el pabellón cubierto del polideportivo Nevaluz, écija Unión Deportiva, al Chollano. El equipo Bogaditano, de la localidad de Alcalá de los Azules, visita el pabellón cubierto alcalde Fernando Martínez Ramos. Un partido, sin duda, asequible. Tiene que sacarlo adelante el equipo de José L., tras el tropiezo del otro día frente al Águila de Pedrera. Y en baloncesto, a requerimiento del Peñarroya, el partido écija Basket-Peñarroya se disputará ya a mediados del mes que viene, a mediados de enero, ya del próximo año 2023. Arrancamos, nos ponemos en marcha. Fútbol, segunda andaluza, panel de encuentros, ahí los tenemos ya de cara al fin de semana. La décimo tercera jornada de liga, partidos, Marchena, Balompié o Suna Bote. Écija Club de Fútbol, San Can dos Hermanas, el domingo a las cuatro y media. La Motilla Pedrera, La Liara El Palmar, Pablo VI La Barrera, Atlético Oviso, Atlético, dos hermanas, dos hermanas Club de Fútbol, Écija Balompié, el domingo a las once y media y Arar Balompié, Puebla de Cazalla. El Écija Balompié en la tabla, ahí la tenemos ya, pues último clasificado, es decir, un desastre que el Écija Balompié esté con seis puntos de 36 que se han disputado en la competición. El Écija último, el Écija Club de Fútbol, cuarto por la cola, con 11 puntos a uno de la permanencia. Manda La Barrera con 27, Aral y Pedrera con 24, el dos hermanas. El rival del Écija es cuarto con 22 y el San Alberto más los caminantes dos hermanas, con 21 puntos, es el rival del Écija Club de Fútbol. Por tanto, los nuestros tienen partidos complicados este fin de semana. En cuanto al Écija Balompié, vertiente deportiva, pues en fin, qué decir que no sepáis, el partido del próximo domingo, dificilísimo ante uno de los mejores equipos de la categoría, el dos hermanas. En fin, es verdad que el Écija Balompié, fuera de casa, está jugando mejor que en el San Pablo. No es difícil, porque en el San Pablo el equipo, en fin, sobran los calificativos, ¿no? O sea, yo creo que no merece la pena ahondar en la herida, más allá de lo que sabemos. Los números están ahí y la plantilla está ahí. Han caído dos más, los japoneses, ¿eh? Los japoneses que anoche nos ganaban en el Mundial. Vaya tela el papelón de la selección española en el partido frente al conjunto nipón. Bueno, pues Tapei y Yushiro Onda ya no están en la plantilla del Écija Balompié. Y dice Ponce que espera refuerzos. Claro, el hombre. ¿Verdad? Ponce, el entrenador, pide fichajes. Pero, hombre, si puede ser, no cualquier tipo de fichaje. Alguien que merezca la pena. ¿Será capaz, Mariscal, de traer varios futbolistas de nivel de verdad que permitan a Ponce trabajar en condiciones y mejorar el nivel global de una plantilla que se está demostrando incapaz de competir seriamente en la categoría? ¿Será capaz, Mariscal? Lo dudo. El nivel es el que es de una mediocridad absoluta. Una mediocridad que da miedo, porque el fantasma del descenso sobrevuela el estadio municipal San Pablo. Sería el tercero, deportivamente hablando, en el campo, y el cuarto, si naturalmente consideramos también aquel descenso administrativo por impago a la AFE. Esta es la realidad de Lecija Balompié. Así es que uno quiere ser razonablemente optimista, pero la realidad es que el equipo no da más de sí. Que lo dijo el entrenador, que lo escuchábamos aquí el martes, que entrena una cosa y luego en el campo los futbolistas hacen otra. Porque no tienen la más mínima cultura futbolística la mayoría de los que están. Si es que es muy difícil. Y dice Ponfe, el hombre, a ver si me traen fichajes. Escuchamos a José Manuel González. Lo que queda es seguir trabajando. Ya hay dos bajas, vamos a tener dos bajas esta semana, que es Tapei y Onda. Y a ver las dos nuevas incorporaciones. Y a ver qué solución le vamos a dar con... si se pueden traer más incorporaciones, porque esto no puede seguir así. Tiene que ser gente que tenga un conocimiento mínimo futbolístico, aunque luego nosotros tengamos que mejorar ese nivel futbolístico. Pero es que no, 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 esto no puede ser. Más que uno se deja, más que explica. En fin, a seguir batallando la semana que viene, a pensar en el partido la semana que viene y que sea lo que Dios quiera. Las palabras del entrenador de Lecija, Balompié. En fin, en lo deportivo, partido tremendamente complicado. Ojalá que Lecija pueda arañar algo positivo. Porque cada vez queda menos tiempo, queda mucha liga, pero cada vez menos. Con lo cual, en fin, es fútbol. Once contra once, cualquier cosa puede pasar. La realidad es que el partido es tremendamente complicado. En fin, os comentaba en el arranque del programa que un directivo del modesto club sevillano del Unión Deportiva Manantial, que se dedica a la formación de chavales en la cantera, ¿verdad? El tope es el equipo juvenil, pues, y de ahí para abajo. En las instalaciones del Manantial entrenó Lecija Balompié el pasado verano. Y José María Ríos, directivo del Manantial, nos llamaba esta semana para denunciar la situación. Y es que, lo vamos a escuchar, Lecija Balompié adeuda la cantidad correspondiente al alquiler por el mes de septiembre. Mariscal pagó lo acordado con el club durante el mes de agosto, pero a día de hoy no ha abonado lo correspondiente al mes de septiembre. Vamos a escuchar al directivo de la Unión Deportiva Manantial, José María Ríos. Que en esta instalación ha estado entrenando Lecija Balompié, un acuerdo deportivo que se llegó con el señor Mariscal, señor presidente, y en el cual, pues, visto lo visto, nos adeuda una cantidad económica en la cual se comprometió a abonar. Y visto lo que estáis viendo aquí, somos un club de barrio, somos una entidad deportiva humilde, la cual nos cuesta muchísimo trabajo y muchísimo dinero sacar esto para adelante para que venga un señor que se le ha abierto nuestra casa, se le ha abierto nuestras puertas y venga aquí a tomarnos el pelo. A tomarnos el pelo en el simple hecho de comprometerse a pagar lo que usa y después a recoger su material deportivo irse, irse y no pagar lo que debe. Hemos contactado con él varias veces a través de WhatsApp porque es imposible contactar con él vía telefónica y nada, recibimos siempre, pues, una traba, un no puedo, un pásame el número, cuando me paguen es yo te lo pago y visto lo visto, pues, lo que vemos y observamos es que la intención de abonar es cero, es nula. Y hasta ahí es lo que podemos transmitir desde aquí nuestro malestar, saber que esta persona no representa en ningún momento a la comarca de Esia, pero no cabe la menor duda que al final es la cabeza visible y responsable de Esia Balompié. Un club antaño, un club de muchos años, un club de mucha historia, que una persona viene, se compromete a pagar y abonar lo que usa y al final recoge los chismes, se va para su casa y si te he visto, no me acuerdo. Desde aquí solicitamos, por favor, que nos ayudéis, que intentéis ayudarnos en la mayor manera posible para que estos chavales no salgan de su presupuesto, del dinero de papá, del bolsillo de papá, lo que otros adultos, como el señor Marisca, no han sido capaces de cumplir después de haber usado la instalación. Muchísimas gracias. Las palabras de José María Ríos, creo que está todo dicho, ¿verdad? Nosotros hemos hablado con Ángel Gómez Mariscal. Y dice Mariscal que en tanto en cuanto no haya una factura de por medio, no piensa pagar un euro al conjunto de Unión Deportiva Manantial. Y el señor Ríos nos decía que en agosto cobró y le dio un recibí absolutamente legal a Alexis Jabalompié y que le ha dado el número de cuenta del Unión Deportiva Manantial a Mariscal para que haga una transferencia y no la hace. Y que ha tratado de ponerse en contacto con él y no puede. Y que cuando lo ha hecho, vía WhatsApp, entre comillas, le ha dado largas, hemos escuchado, al señor Ríos y lo que decía. Hombre, es lamentable. Sobre todo, esa parte final, cuando el señor Ríos dice, es Alexis Jabalompié, es la imagen de Alexis Jabalompié, esto es lo más penoso de todos. Que habla uno con cualquier directivo de cualquier equipo de la provincia y todos te dicen lo mismo. Lo que fue, lo que era el Alexis Jabalompié, en lo que se ha convertido la imagen del Alexis Jabalompié. Este no es nuestro Alexis Jabalompié. Es muy lamentable. Que tenga que estar el señor Mariscal, tres meses más tarde, de esta forma, con un club modesto, que le abrió sus puertas, que le permitió entrenar y que tenga que estar un directivo de un conjunto de cantera, teniendo que llamar a los medios de comunicación para denunciar una situación, para hacer pública la situación por la que atraviesa, porque Mariscal no le paga, es muy lamentable, hombre. Es muy lamentable, sinceramente. La imagen que transmite, los hechos hablan por sí solos. Y la imagen. Que no se equivoque Mariscal, no hay nada en su contra, en lo personal, por supuesto. Es la gestión. Es en lo que ha convertido a Alexis Jabalompié. Y él sigue defendiendo su gestión. Y él sigue argumentando que, poco menos que gracias a él, existe fútbol en nuestra ciudad. En el San Pablo, me refiero. Y eso es vergonzoso. Porque la realidad incontestable es que, cuando llegó aquí, prometió una cosa, no la cumplió, y él es hija, está donde está. Y luego, que si me prometieron esto, que si me prometieron lo otro, que si no tengo el respaldo de nadie, que si nadie viene a ayudarme, que si estoy solo, mire, al señor Mariscal y a su desaparecido socio, el señor Blas Colasa, nadie les puso una pistola en la cabeza para venir y hacerse cargo de Alexis Jabalompié por un euro y la asunción de la deuda global de la entidad. Nadie. Vinieron porque quisieron. Y él es hija, era un club moderadamente saneado, con una deuda asumible, que estaba en tercera división, que tenía seis equipos de cantera y que, cuatro años más tarde, está último de la segunda andaluza, camino de la tercera andaluza, con las puertas prácticamente cerradas por todas partes, con nulo apoyo por parte de casi todo el mundo, con la imagen prácticamente tirada por los suelos y sin equipos de cantera. Esa es la realidad, por mucho que le duela oírla, de Alexis Jabalompié. Esa es la cruda realidad de una institución que está donde está. ¿Verdad? Eso es así. 390 euros a un club como el Manantial. ¡Qué barbaridad! En cuanto a Alexis Hackel de Fútbol, cambiamos de argumento, el equipo de José Miguel Martín Marín Chiva juega el domingo a las 4 y media frente al San Albert Tomás, no los caminantes, dos hermanas, partido complicado ante un equipo de la zona alta de la tabla, Alexis Hackel de Fútbol, que se nos ha estancado un poquito en las tres últimas semanas, venía de ganar tres partidos consecutivos, luego uno de nueve. Perdió en el campo del Pablo VI, que era el primer partido que ganaba, el conjunto del Pablo VI, y que luego también le ganó a Alexis Jabalompié, que tiene tela el otro día en el Municipal San Pablo. Empató en casa ante el Palmar Vereda Real y perdió 2-1 en dos hermanas el otro día. Con lo cual, ¿cómo llega el equipo a la cita del próximo domingo? Vamos a escuchar a Jesús Copete y a Vázquez Vázquez y Jesús Copete, jugadores de Alexis Hackel de Fútbol. Bien, el equipo llega en un momento, aunque los resultados no nos están acompañando, pero llega en un momento bueno, hemos trabajado bien y seguro que vamos a competir. El equipo llega motivado y con ganas de volver a la senda de los tres puntos y es en casa y el equipo debe ganar. El equipo ha logrado uno de los últimos nueve puntos, por tanto, en fin, decíamos, se nos está estancando un poquito, aunque no está jugando mal ahora. Yo pienso que hay más plantilla, bastante más plantilla de lo que la tabla indica, pero la realidad es también incontestable. Once puntos de 36, cuarto por la cola, uno de nueve en las últimas tres jornadas. Sí, hemos conseguido uno de los nueve puntos, pero el equipo ha estado dando la cara, el resultado no ha acompañado, pero bueno, al final los partidos son así y volveremos a conseguir los tres puntos este domingo y los nueve que nos quedan hasta la primera vuelta. Pues nada, es verdad que llevamos un punto de los últimos nueve y por eso lo que he dicho antes, que devuelve a la senda del triunfo porque hay que sumar ya de tres en tres y estas tres finales que quedan antes del parón, yo creo que si ganamos los nueve puntos salimos del descenso y por lo menos una tranquilidad empezó a hacer una vuelta salió del pozo. El partido del próximo domingo es muy importante ante el San Alberto más no los caminantes dos hermanas de ganar seguramente saldrá del pozo de la de la situación clasificatoria en la que se encuentra quiero decir en descenso de categoría el Ejecutivo de Fútbol pero hay que sacarlo adelante complicado el choque estos locos opinan en torno al partido Copete y Vázquez. Sí, un partido importante como hemos dicho antes y nada en las tres finales que nos queda antes de parar en Navidades pues tomárnoslo así ¿no? lo tenemos claro y y tenemos una final de tres ¿no? para poder ganar y salir de ahí desde el censo. Es verdad que un partido evita importancia y los que puntos que hay en casa hay que sumar de tres en tres y esta semana la que viene tenemos en casa hay que sumar los seis puntos como sea y sumar fuera como he dicho antes para irnos a las vacaciones de Navidad salidos desde el censo. Las palabras de los jugadores del Écija Club de Fútbol domingo cuatro y media Écija Club de Fútbol San Can dos hermanas en tercera andaluza vemos los partidos ahí los tenemos ya de cara al fin de semana décima tercera de liga Lantejuela Peña Vética Alcalá La Roda Club Deportivo de Fútbol Herrera San Marcos de El Saucejo Gilena Mosquito Alagamitas Badólatos Arravesa Fuentes Unión Deportiva La Jara y Pruna Nevaluz Écija Unión Deportiva van a descansar el Estepa Industrial y el Morón B la tabla con el Herrera Temporadón 28 puntos 23 La Roda 22 Lantejuela 21 puntos España Vética Alcalá 20 San Marcos y Fuentes 18 Gilena 16 Alagamitas 14 Nevaluz Écija Unión Deportiva 13 Badólatos Hay Mosquito 7 El Estepa 6 El Morón B 5 La Unión Deportiva La Jara 4 El Pruna Cierra Alravesa con 0 puntos Rápidamente escuchamos a Peter el técnico del equipo écijano el entrenador de la campana el técnico de Nevaluz Écija Unión Deportiva que habla el hombre sobre el partido ante el Pruna un Pruna que bueno vamos a ver ha ganado un único partido de la Liga empató otro perdió 10 atención porque es el equipo de largo más oleado de la categoría marcó 15 golitos encajó 48 es un partido para ganarlo a ver si el equipo hace un buen partido fuera de casa que le está costando más y es capaz de derrotar al conjunto de la Sierra Sur Peter el entrenador de Nevaluz Écija Unión Deportiva es un partido que queremos ganar porque deberíamos de ganar al último clasificado pero una cosa es que deberíamos y otra cosa es que pudiéramos ganar sabemos que nos lo van a poner difícil y más en su campo aún así vamos con el equipo completo creo hasta el momento no tenemos ninguna baja y vamos a intentar conseguir los tres puntos también fuera las palabras de Peter vamos con la cantera ahí tenemos ya los partidos de Nevaluz Écija Unión Deportiva de cara al fin de semana en tercero andaluzo juvenil grupo primero Unión Polideportivo Viso Nevaluz Écija Unión Deportiva partidazo en la cumbre 8 menos cuarto mañana por la tarde Unión Polideportivo Viso Nevaluz Écija Unión Deportiva mañana insisto en el viso del Alcor a las 8 menos cuarto de la tarde el segundo equipo juvenil descansa por la retirada del Mairena B en segunda andaluza cadetes a Atlético Romana Nevaluz Écija Unión Deportiva mañana a las 4 de la tarde el conjunto cadete recibe a la antejuela mañana a las 2 de la tarde en infantiles el equipo de la tercera andaluza va a Sevilla para enfrentarse al club deportivo Antonio Puerta el domingo a las 2 de la tarde y el equipo de la cuarta Andaluz Infantil va al campo del Atlético Viso el domingo a las 11 en cuanto a Écija Club de Fútbol los cadetes dos partidos el equipo del grupo primero de la cuarta andaluza va a la cancha del Pedrera mañana 11 y media y el equipo del grupo octavo recibe al club deportivo el Pilar el domingo a las 10 y 10 en infantiles grupo tercero de la cuarta andaluza Écija Club de Fútbol a Atlético Romana mañana a las 4 menos cuarto y el conjunto de la cuarta andaluza Levín recibirá al Estepa Industrial mañana sábado a las 10 y 10 de la mañana finalmente Club Deportivo Fútbol aficionado a Écija en categoría masculina el equipo de la segunda andaluza Levín grupo segundo recibe a la barrera lo ha recibido esta tarde marcador que yo al menos desconozco a esta hora en cuarta andaluza Levín el domingo a las 12 Club Deportivo Fútbol aficionado a Écija Obulcula en segunda andaluza Benjamín mañana a las 12 el partido en casa ante la Asociación Deportiva Nervión y en cuarta en cuarta andaluza Benjamín grupo primero partido en Carbón ante fútbol base se disputaba esta tarde y en cuarta andaluza pero Benjamín el domingo a la 1 de la tarde Club Deportivo Fútbol aficionado Écija Pablo VI en cuanto a la categoría femenina las juveniles en Sevilla frente a Golden Team el domingo a las 11 las cadetes en casa ante el San José mañana sábado a las 12 y las infantiles en casa ante el Hispalis el domingo a las 12 Fútbol Sala tercera división grupo décimo séptimo jornada dúo décima ahí están los partidos de liga de Corseneca de Córdoba Águila de Pedrera Club Deportivo Tres Calles La Rinconada Olímpic de Triana Villalba del Alcor Tor del Rey de Pilas Isleño San Fernando Gilena Deporte y Ocio Cañada Rosal Almonte Balompié Benalup Virgili de Cádiz Fútbol Sala Priego La Palma del Condado y el domingo a las 12 Nevaluz Ecija Unión Deportiva Al Chollano en el pabellón cubierto alcalde Fernando Martínez Ramos la tabla con el Virgili Fútbol Sala de Cádiz líder intratable lo ha ganado todo 33 partidos 33 puntos quiero decir perdón en 11 partidos 33 puntos espectacular el Virgil 33 puntos en 11 partidos 25 puntos Cañada Rosal 22 Nevaluz Ecija Unión Deportiva 19 para Gilena y Benalup 17 para De Corseneca y Almonte 16 para Fútbol Sala Priego e Isleño San Fernando 15 para La Palma 12 para Olímpic de Triana 10 para Tor del Rey de Pilas y Águila de Pedrera 8 para Al Chollano 7 para Villalba Cierra con 6 3 calles el conjunto de La Rinconada el otro día tuvo un mal día un mal día como decía el chiste lo tiene cualquiera pues un mal día tuvo Nevaluz Ecija Unión Deportiva en la cancha del Pedrera es lo que siempre digo ese puntito de irregularidad penaliza a Nevaluz Ecija Unión Deportiva porque los de arriba Virgili y Cañada no se van a permitir este tipo de tropiezos en esos campos van y ganan y Nevaluz la mayoría de las veces va y gana pero otras va y pierde el otro día en Pedrera anteriormente en Villalba aquella jornada inaugural aquí ante Gilena con derrota y claro todo eso le pasa factura en la tabla y el equipo está tercero en fin vamos a ver el domingo aquí ante al Chollano a las 12 hay que ganarlo sea como sea dice José L hay que levantar la cabeza hay que reaccionar y tenemos que ganar el partido una cosa buena tiene el tema dice José L y es que prácticamente por primera vez durante la temporada puede contar con toda la plantilla al completo lo cual es una buena noticia sin duda escuchamos al entrenador de Nevaluz Ecija Unión Deportiva esto es deporte hay días malos el día de Pedrera fue uno de ellos fue uno de esos días que en ningún momento el equipo se encontró a gusto en la pista y hay dos o sea seguir lamentándose por esa derrota o levantarse analizar los errores analizar lo que ocurrió que es lo que hemos hecho a partir del lunes y encarando una semana nueva con muchísima ilusión de estar deseando que llegue el domingo para salir a la pista y conseguir los tres puntos contra el Choyano el Choyano al final es un rival que ha cambiado de entrenador esta es una dinámica muy negativa de resultados se encuentran en descenso ahora mismo y bueno pues vendrán aquí con la idea que es una ilusión de sumar tres puntos con su nuevo entrenador y tres puntos que le hagan salir un poco de esa mala dinámica que están teniendo respecto a nosotros una de las notas positivas es que esta semana han completado todo el entrenamiento a todos los jugadores ahora mismo tenemos a todos disponibles la verdad que bueno para el cuerpo técnico es un auténtico un auténtico lujo porque al fin está el equipo al completo y el equipo sigue entrenando con intensidad y con una gana enorme las palabras de José Le Maestre el partido el domingo a las 12 vamos ya con el baloncesto grupo B liga nacional nueva jornada de liga no juega este fin de semana es hija básquet ahí tenemos los partidos de la jornada aunque hay dos que no se van a disputar a la orilla de la torre cabra coto córdoba cv los guindos de málaga codimar vázquez genil de puente genil el palo montilla benalmádena y luego es hija básquet peña roya y maristas mijas han sido aplazados va a descansar fue en girola así está la tabla clasificatoria benalmádena 9 de 9 18 puntos 17 el palo 8 triunfos una derrota 14 puntos 6 y 2 peña roya 14 puntos también 5 y 4 con un partido más es hija básquet 13 puntos fue en girola 12 para mijas y también a laurín de la torre 11 para escuela de balonceto los guindos de málaga y coto córdoba cv 10 puntos para maristas córdoba y puente genil 9 montilla cierra el conjunto del balonceto cabra con 8 puntitos bien no juega es hija básquet porque a requerimiento del peña roya aplaza el partido que se va a disputar a mediados ya del mes que viene el 14 o el 15 de enero ese partido frente al conjunto del peña roya y nosotros aprovechando que hay un pequeño para una hora pues hemos entrevistado a jesús navarro y el técnico nos ha hecho una pequeña valoración de cómo de cómo va todo ¿verdad? en cuanto a la competición su equipo está ahí en la parte alta de la tabla opciones intactas para al final meterse entre los cuatro primeros pero tiene que mejorar un poquito también derrotas dos en concreto de las que lleva inesperadas porque el equipo perdió en Benalmádena y perdió ante el palo y entraba dentro de lo previsible son los dos que están arriba pero perdió un punto genil y allí era un partido para ganarlo hace un par de jornadas aquí perdió en casa ante Mijas y también era un partido para ganarlo en definitiva dice el entrenador le escuchamos Jesús Navarro valoración positiva pero cositas que mejorar nuestro objetivo sigue siendo estar arriba la valoración como me pide bueno es una valoración yo a los jugadores estoy súper contento con la implicación con el compromiso es verdad que físicamente están muy nermados tenemos que ampliar un poco la plantilla ahora y bueno tenemos que dar pasos adelante y estos partidos como hemos hablado de Puente Genilo Mijas si queremos estar realmente arriba no lo debemos de perder la liga es larga la liga es larga pero pero los de arriba principalmente los dos primeros estos partidos por ejemplo no lo están perdiendo entonces tenemos que engancharnos ahí el club es un club ambicioso nosotros somos muy ambiciosos y queremos en esta temporada que es la tercera consecutiva en el club dar un paso respecto a la temporada anterior entonces bueno queremos estar ahí de arriba lo estamos haciendo pero queremos un poquito más los jugadores lo saben el Estad lo sabe yo lo sé evidentemente y estamos trabajando por ello el técnico también ha hablado le hemos preguntado si está satisfecho con la faceta ofensiva y defensiva de su equipo el conjunto de Cijano ha anotado 610 puntos en 9 partidos a una media por tanto de 67,7 que ha encajado 569 a una media de 63,2 dice el entrenador en defensa bien en ataque en ataque hay que mejorar aún más porque el equipo cuando ha estado por encima de los 75 puntos 75 u 80 puntos normalmente gana los partidos pero claro hay partidos en los que se ha quedado lejos de esa cifra en fin en el cómputo global 67,7 en ataque de media 63,2 puntos por partido en caja de media las palabras de Jesús Navarro bueno principalmente contentos por la defensa la defensa si es verdad que bueno en un número total de partidos hemos hecho grandes defensas y no está nada mal encajar 63 puntos como bien dice pero el ataque sí que es verdad que pedimos pedimos más a determinados jugadores y después al bloque para que demos un pasito más porque sabemos que si somos capaces de meter más de 75 puntos con un alto porcentaje ganamos el partido entonces bueno estamos en ello estamos entrenando para ello y bueno viendo las formas también para nuestros jugadores más destacados que encuentren las mejores opciones también de meter y evidentemente el equipo al completo que tiene que acompañar por supuesto el entrenador ya para finalizar reconoce que el equipo busca fichajes busca refuerzos y a ver si ahora de cara al parón de navidad es capaz de conseguir dos fichajes un anotador y un pivot más es decir vamos a ver hay dos hombres que están destacando por encima del resto y que están tirando del carro jornada tras jornada los más valorados prácticamente cada fin de semana Shai Miller y Andrés Tejada hay jugadores que sabemos que lo tienen ¿verdad? ese Javi Silva que es un buen tirador ese José Ropero que este año no está destacando todo lo que yo esperaba y que tiene talento para dar más ese Sebastián Galeano uno de los fichajes de este año que también tiene que dar más más el acompañamiento del resto unos días Alfonso Cívico otros días José David Gómez otros días Rafa Romero otros días Alejandro García otros días Fran Flores bueno todos suman pero hay dos muy especialmente que están tirando del carro Miller y Andrés Tejada al equipo le falta un puntito al equipo le falta un saltito más un anotador hay ese Calle Abreu ¿verdad? qué pena el jugador Lepero y los problemas personales que le impiden formar parte del plantel este año y quizás un pivot más que acompañe en la rotación interior para que tenga más donde elegir Jesús Navarro el entrenador lo reconoce y dice que de cara a Navidad la intención el objetivo es buscar dos refuerzos más sí en Navidad la idea que en Navidad lleguen unos dos jugadores estamos mirando estamos mirando ese perfil que nos hace falta que tú muy bien lo has descrito ahora mismo Fernando y la idea es que lleguen en Navidad es difícil es difícil encontrar ese perfil y sobre todo que sume pero lo estamos lo estamos buscando ese perfil anotador que nos hace falta bueno ese ese que nos asegure siempre 12 15-18 puntos y después un grande más que nos dé una rotación un poquito más amplia por dentro ambas dos estamos buscándola y ojalá y espero que llegue en Navidad el club está en ello y vamos a ver si es así las palabras de Jesús Navarro y para terminar baloncesto pero minibásquet en esta ocasión séptimo torneo andaluz se disputaba el pasado fin de semana pre-minibásquet masculino para niños de tercero y cuarto de primaria 8 y 9 años se celebraba en el Carpio en Córdoba organizado por el club baloncesto alto Guadalquivir de el Carpio participaban Unicaja Málaga Algazara de Alaurín de la Torre Fundación Granada Club baloncesto del Palo Ciudad de Dos Hermanas DKV Jerez Alto Guadalquivir el equipo anfitrión y Ecija Básquet aquí lo importante como va a decir ahora Manolo Muñoz entrenador del pre-minibásquet y del conjunto cadete del Ecija Básquet lo importante no es el marcador no es entiéndaseme baloncesto sino valor cesto con V valor cesto a lo que se le da valor es a que los chavales hagan deporte sin mirar el electrónico verdad sin contar las canastas en fin lo importante el esfuerzo la solidaridad la dedicación el compañerismo el hacer equipo valor cesto escuchamos a Manolo Muñoz con una pequeña valoración en torno a lo que fue la participación del pre-mini masculino en este torneo celebrado en el Carpio en Córdoba el pasado fin de semana bien pues como todos sabéis el pasado 25 26 y 27 de noviembre participamos en la séptima edición del torneo alto de Guadalquivir de categoría pre-mini básquet masculino con nuestro equipo ese torneo es un torneo que está registrado con la norma de valor cesto es decir no hay ni vencedor ni perdedor porque al final lo que están intentando buscar es que el jugador empiece a conocer mejor el deporte y empiece a practicarlo desde edades más tempranas nosotros intentamos llevar al equipo para ver el verdadero nivel que tienen enfrentándonos a equipos de toda Andalucía como LGM Málaga Cantena de Unicaja DKV Jerez Fundación Granada CB Alto Guadalquivir que es uno de los organizadores y nuestro equipo la verdad es que nos sorprendió a todos y dio la cara a todos los partidos y estuvo bastante bien tenemos mucha ilusión puesta en este grupo de pequeños creemos que tienen un futuro muy muy importante para nuestro club son el futuro de hecho y quisiéramos dar las gracias a los padres por permitirnos que estén con nosotros a mí yo personalmente al club por permitirme que los entrené y por supuesto al Alto del Guadalquivir por invitarnos a este maravilloso torneo muchísimas gracias las palabras de Manolo Muñoz el técnico de la cantera del Ecija Basket en alusión a ese torneo celebrado en el Carpio el pasado fin de semana por cierto ya que hablamos de básquet de cantera ahí tenemos el panel de partidos de los escalafones inferiores del Ecija Basket de cara al fin de semana el Junior recibe a Real Círculo Labradores mañana a las 12 y 20 en el pabellón María del Carmen Ruiz Cano el equipo cadete va a la cancha de Lutrera mañana a las 4 de la tarde el infantil masculino va a la cancha del Marchena el domingo a las 10 y media el infantil femenino recibe al Club Nóptico de Sevilla el domingo a las 10 y 20 y el mini básquet femenino recibe también al Club Nóptico de Sevilla mañana sábado a las 4 y 20 de la tarde hasta aquí la información deportiva gracias a todos por la atención prestada buenas noches feliz fin de semana chau Gracias.